¿Qué pasa con el secretario de Educación y el rector del Gimnasio Gran Colombiano? De los estudiantes que se matricularon este año y los que no han ingresado al sistema educativo para saber qué está haciendo, dónde están y darle las condiciones para que ingresen al colegio. Segundo, búsqueda activa, un grupo interdisciplinario con ICBF, DPS, gestores de inclusión, zonas de orientación escolar para identificar alumnos nuevos y aquellos que están en condición laboral. Tercero, inclusión pedagógica, modelos flexibles para aquellos niños que están en condición de extraedad, prediscripción para educación de adultos e inclusión pedagógica con niños con necesidades educativas especiales. Señor rector, cuéntenos, ¿qué estrategias tenemos para fomentar la permanencia? Sí, señor presidente, ministra, las instituciones educativas de Tunja implementamos con el apoyo de la Secretaría de Educación estrategias como la alimentación escolar con cobertura al 100%, el transporte escolar para las instituciones con población en condición de ruralidad y una vez ya los hemos motivado para que ingresen nuevamente al sistema escolar, creamos un programa de acompañamiento a través de un diagnóstico familiar para crear estrategias de seguimiento durante el año escolar y así evitar la deserción. Muchas gracias, continuamos entonces allá en Bogotá.